Hola que tal bienvenidos al canal en este ejercicio vamos a trabajar con la segunda ley de Newton para determinar la aceleración o la fuerza en un sistema que esté en movimiento bueno aquí nos comentan que una bola de 100 kilos se hace descender por medio de un cable con una aceleración hacia abajo de 5 metros sobre segundos ¿Cuál es la tensión del cable? bueno pues primero lo vamos a resolver bueno lo vamos a tratar de resolver de dos maneras para que quede claro primero un diagrama de cuerpo libre en donde en el centro de gravedad de esa bola ¿Qué es lo que hay hacia abajo? pues su peso como vector hacia arriba pues hay una tensión del cable que de hecho nos lo piden y por lo tanto pues tenemos esta parte de ello nos dice que la aceleración aquí sería solamente hay aceleración en Y que sería mayor que 0 o positiva o sea no y la aceleración en X pues no hay ¿no? ¿Por qué? porque el objeto no se mueve en dirección X solamente se mueve en dirección Y este es el eje Y y este es el eje X pero en general como te digo simplemente le llamamos A a la magnitud de ello y bueno pues como te comenté si la aceleración va a ser positiva en dirección de la fuerza la fuerza va hacia abajo o sea el objeto se está descendiendo hacia abajo por medio de esa grúa entonces yo sé que a pesar de que tú sabes que el eje X puede ser positivo o negativo pues vamos a considerar que lo que está positivo o lo que haya en este o lo que se tenga en este en este cuadrante todo va a ser positivo entonces un balance de fuerza sumatoria de fuerza en Y va a ser igual a masa por la aceleración en Y o simplemente igual a masa por la aceleración entonces pues bueno W sería positivo ya te dije ¿por qué? porque estamos considerando que la aceleración va en el sentido de la fuerza y entonces T sería negativo ¿verdad? W menos T y esto sería igual a masa por aceleración ¿quién es W? pues es la masa por la gravedad la tensión masa por la aceleración despejamos la tensión la tensión sería masa sobre gravedad menos masa por aceleración despejando T y T entonces sería masa por gravedad menos A la masa nos dice que son 100 kilogramos la gravedad 9.81 metros segundos cuadrados la aceleración es 5 metros segundos cuadrados por lo tanto la tensión ¿cuánto sería? 9.81 menos 5 por 100 sería 481 newtons ¿de acuerdo? ahora lo vamos a tratar de resolver de otra manera si lo quieres ver como un vector de tensión si lo quieres ver o lo podemos hacer aquí rápidamente tendría que dar lo mismo si dices que si la aceleración es hacia abajo ya más negativa la aceleración entonces dirías la tensión es positiva el peso W es negativo pero aquí sería negativa la aceleración ¿de acuerdo? y por lo tanto la tensión sería menos masa por A más W la tensión sería menos M de A más M por G y la tensión y la tensión quedaría M por G menos A quedaría lo mismo ¿verdad? entonces como puedes notar el resultado es el mismo si consideras que la aceleración hacia abajo es negativa y los ejes como normalmente lo hemos trabajado que si el eje o el peso está hacia abajo es negativo si la tensión es hacia arriba es positiva pero si la aceleración es hacia abajo pues considerar la negativa y llegaríamos al mismo resultado solo que creo que es mejor aunque puede confundir un poco pero mejor es llamar positivo al eje en donde vaya el sentido de la fuerza o hacia donde se vaya moviendo el objeto ¿de acuerdo? pues bueno como puedes notar el resultado es el mismo solo faltó sustituir y bueno pues si te gustó este video por favor regálame un comentario y por supuesto suscríbete al canal saludos y por favor y por favor y por favor y por favor